La depresión tropical 11e, que se ubica a 400 kilómetros de las costas de Puerto Ángel, Oaxaca, generó lluvias aisladas y una tromba marina en la bahía de Acapulco, lo que provocó asombro entre lugareños y turistas que se encontraban en las playas. El coordinador municipal de protección civil y bomberos, Sabás Arturo de la Rosa Camacho, dijo que la depresión tropical se desplace con vientos de hasta 65 kilómetros por hora, km barra h, y hacia oeste-noroeste 20 kilómetros por hora. Dijo que se esperan lluvias de ligeras a moderadas para el puerto de Acapulco para esa tarde-noche y parte de la madrugada. Además comentó que frente a la bahía de Acapulco, una masa de nubes generó una tromba marina con rápido movimiento giratorio. Este fenómeno ocasionó asombro entre los turistas y lugareños que permanecían en la playa, por lo que de inmediato se hizo viral en las redes sociales. Sin embargo, pidió a la sociedad no alarmarse pues no ocasiona daños a la navegación y precisó que este fenómeno se debe al cambio de temperaturas. El funcionario municipal dijo que la coordinación mantendrá la vigilancia ante la depresión tropical y su trayectoria. ¡Gracias!